Las obras de refacción en el Centro de Estudiantes de Artigas en Montevideo tras el incendio que provocó daños edilicios, ¿está en marcha? Sí, la verdad que sí, por suerte. Ya están finalizando las obras con personal de la Intendencia. Inmediatamente que hubo el incendio en uno de los dormitorios, la Intendencia se abocó a solucionar el tema. Si bien se había habilitado la parte de abajo para que los becarios pudieran ir, porque muchos hacen el examen presencial y tienen que ir, pero otros no. Entonces, ahora a partir de... Bueno, espero que en estos días o a fin de noviembre ya va a estar todo solucionado para que vayan todos los becarios que tengan que ir. Porque evidentemente vienen los exámenes y la mayoría tiene que ir, evidentemente. Luego de aquel problema del incendio, ¿no se registraron más problemas como eso? ¿Está la instalación nueva? No, 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 por suerte no. Se ha solucionado todo el tema. Fueron los técnicos de electricistas acá de Artigas, los que dependen de la Intendencia, solucionaron todos los problemas y hoy por hoy no tenemos en ese sentido más problemas. Bueno, luego para que cierre el año, ¿cómo se trabaja por parte de la comisión para el año que viene lo que tiene que ver a las becas? Bueno, sí, la comisión está abocada en ese tema. Lamentablemente no pudimos trabajar durante el año por la pandemia, pero habíamos arrancado bien porque tuvimos colaboración de gente allegada crida, también de los padres que han colaborado. Se compró un lavarropa, el otro lavarropa fue donado, se consiguió como donación también dos cocinas que no teníamos. Hoy por hoy tenemos tres colchones que donaron la gente de Artigas, los tenemos para llevar, que creo que va a ser el día jueves, que va un vehículo para allá y vamos a aprovecharlo y vamos a llevar. Agradecemos a toda la gente de Artigas que estuvieron colaborando con el SEA. Evidentemente ahora tenemos que preparar para el próximo año, si Dios quiere, empezar con todo. ¿Cuántas ricas habrá para el año que viene? ¿Está definido ya? Bueno, el problema es que tenemos que esperar la resolución de los exámenes, los chiclines y vamos a ver las becas que quedan. Esperemos por el año que tuvimos, un año prácticamente complicadísimo, pero esperemos que no se vaya ninguno que sea.